¡WAN PUNCH! Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y comenzamos el episodio con una entrevista de Blue que parecía ir bastante tranquila ya que se presentaba como líder de los neo-héroes y el hijo de Blast y de repente suelta una bomba mencionando que posiblemente Blast ya se encuentre retirado. Obviamente esto sorprende a la mayoría de las personas ya que hasta donde ellos sabían él estaba solo tomando un descanso y ante cualquier amenaza de alto nivel él podría aparecer para salvarlos. Pero en este momento Blue comienza a cuestionar la presencia de Blast actualmente mencionando que incluso muy pocas personas conocen su rostro y que su ubicación es prácticamente un secreto por lo que no podemos estar seguros de qué ocurre con Blast. Si está retirado o está descansando o quién sabe qué está haciendo. Por el contrario, él junto con los neo-héroes está abierto a cualquier pregunta o cuestionamiento que surjan para que la gente se sienta en mayor confianza. Demostrando de esta manera la clara diferencia entre la asociación de héroes y Blast y los neo-héroes y Blue. Por otro lado ahora sí ya pasamos al campo de batalla donde los monstruos siguen apareciendo sin cesar y los héroes y neo-héroes tienen que intervenir de la mejor forma posible para detenerlos. Obviamente conociendo la clara diferencia de los trajes de los neo-héroes que aumentan su fuerza drásticamente. En ese momento aparece un monstruo de nivel dragón el cual claramente no podrá ser derrotado tan fácilmente. O al menos eso es lo que se pensaba ya que aparece Blue rápidamente atravesando al monstruo de un solo golpe y derrotándolo dejando impresionados a los héroes que se encontraban cerca. De igual manera otorgándole una espada de alta tecnología a uno de los héroes para demostrar como el equipamiento de los neo-héroes es muy superior a los de la asociación y fomentando esta transferencia a la nueva organización. Claramente los héroes al darse cuenta de la superioridad y apoyo que ofrecen los neo-héroes pues comienzan a dudar sobre su transferencia. Los héroes también están muy sorprendidos por el enorme poder de Blue aunque este responde que igualmente en la asociación existen poderosos héroes como los miembros de la clase S y el mismo Saitama. Pero claramente Saitama no es tan conocido. Es en ese momento donde aparece Forte uno de los vecinos de Saitama para hablar directamente con Blue. Tratando de enviarle de esta manera un mensaje para poder comenzar las negociaciones entre los neo-héroes y la asociación de héroes. Pero en el momento en que Blue menciona todo esto Forte comienza a describir la actitud de Saitama mencionando que él no será el hombre adecuado para el trabajo. Ya que una vez que le había preguntado el significado de ser un héroe este había respondido que para él era un simple hobby. Dejándole también en claro que no creía que Blue tuviera la suficiente capacidad para liderar a los neo-héroes mencionando que lo único que les ha otorgado hasta el momento es fuerza bruta. Pero que eso no es todo el significado de ser un héroe ya que todos los miembros de esta misma organización están faltos de personalidad. Recalcando nuevamente que no tienen lo que se necesita para lograr este objetivo. Por otro lado se nos muestra la visión que tiene la organización de los neo-héroes para el futuro del mundo de One Punch Man mencionando que aquellos días donde se arriesgaba la vida para obtener la justicia se han acabado. Ya que en este momento gracias a la tecnología de los neo-héroes esto no es necesario y se puede obtener poder sin la necesidad de ser un fenómeno o arriesgar tu vida para lograrlo. Por lo que comenta que una nueva era está a punto de comenzar. Y ahora si vamos con lo más interesante del episodio ya que aparece un monstruo con un enorme poder el cual derrota esta vez tanto a héroes como a neo-héroes y es prácticamente imposible detenerlos. Hasta que ahora si hace presencia el ciclista sin licencia el cual está determinado a enfrentar a la amenaza. Todavía con más determinación debido a que hay unos niños presentes por lo que tiene que dar todo para defenderlos. Comienza la batalla y observamos como el ciclista sin licencia comienza a ser apaleado sin piedad por este poderoso monstruo. Claro sabemos que con una determinación inquebrantable a pesar de no tener el poder suficiente para enfrentar esta amenaza. Pero mientras se desarrolla esta pelea comenzamos a escuchar un discurso de fondo en el cual alguien le está hablando al ciclista sin licencia mencionando que tienen un gran respeto por él debido a que se han inspirado por todas sus acciones y su valentía. Demostrando de esta manera que no es necesario tener un enorme poder para convertirse en un superhéroe y salvar vidas. Incluso es posible que esta imagen quede marcada para futuras generaciones debido a su increíble voluntad. Pero el caso es que actualmente están apareciendo una enorme cantidad de monstruos en la ciudad de muy alto nivel. Y a pesar de toda esta determinación el ciclista sin licencia es débil. Por lo que irremediablemente va a llegar un punto en que perderá la vida ya que incluso cuando ve una amenaza él no escapa sino que decide enfrentarla con tal de proteger a los demás. Por lo que su fin es inminente en la sociedad como está actualmente. Por lo que lo más conveniente para él sería su retiro. Pero en caso de que no quiera retirarse observamos como los neo héroes le ofrecen un traje especial obviamente al estilo de los mismos. Y ahora si continuando con la batalla después de la paliza que le estaban pegando al ciclista sin licencia por primera vez. Y gracias a este traje observamos que tiene la capacidad de detener el puñetazo de esta amenaza. Para después liberar el uppercut de la justicia y con esto derribar al poderoso monstruo. Al parecer esta acción se viraliza rápidamente. Y en todas las noticias se comienza a mostrar la heroica demostración del ciclista sin licencia. Pero claramente utilizando la tecnología de los neo héroes. Por lo que una gran cantidad de héroes que supieron de esta hazaña decidieron de igual manera transferirse con ellos. Y bueno hablemos un poco más al respecto de todo esto. Algunos creo que se sintieron decepcionados debido a que una de las características principales del ciclista sin licencia. Era su voluntad y determinación. Además de nunca dejar de entrenar. Claramente teniendo posibilidades de en algún momento llegar a romper su limitador. Pero en este caso aceptó doblegarse y buscar el poder rápidamente gracias al traje de los neo héroes. Desde mi punto de vista creo que es algo lógico. Una decisión que claramente tomaría el ciclista sin licencia. Ya que si le ofrecen la oportunidad de ayudar a los demás de mejor forma lo hará sin dudar. Sabemos que es un personaje que es capaz de arriesgar su vida por los demás. Siendo este una de las mayores representaciones de un verdadero héroe. Por lo que entiendo la decisión que acaba de tomar. Por otro lado parece todo esto un show prefabricado. Ya que al parecer esto estaba pensado para que ocurriera tal y como pasó. Es decir que apareciera una amenaza muy grande que los neo héroes normales no pudieran enfrentar. Y claramente al ciclista sin licencia le darían un traje más poderoso que los normales. Para que así él pudiera lucirse. Pero de la misma forma usándolo de símbolo. Para que más héroes se transfieran a los neo héroes. Como era su objetivo principal. Por lo que creo que todo esto es parte de un plan mucho más grande. Y bueno después de esto se nos muestran las consecuencias de las acciones del ciclista sin licencia. Ya que prácticamente la mitad de los héroes de la asociación se han transferido a los neo héroes. Y los pocos que quedan claramente están dudando sobre qué hacer al respecto. Los vecinos de Saitama se preguntan de qué hacer. Pero claramente están determinados a seguir el camino que les ha mostrado Saitama Sensei. Por otro lado vemos como la asociación trata de hablar con McCoy. El cual ha dejado un enorme hueco en esta asociación. Pero él simplemente decide alejarse. Ya que tiene una posición mucho más importante actualmente. Y claramente no quiere molestar a Mr. Fuzzy. Por lo que la asociación de héroes ya no está segura de cuál es el siguiente paso. Ya que los neo héroes los están consumiendo poco a poco. Mencionando que tal vez su única esperanza son los héroes clase S. Y preguntando con respecto a la ubicación de Zombieman. Como sabemos él se encontraba con Genus tratando de romper su limitador. Y en esta manera vemos como finalmente quieren observar sus resultados. Y lo más interesante de todo es el regreso de Ashura Kabuto. El cual al parecer va a enfrentar a Zombieman para que veamos lo que ocurre. La verdad es que creo que por obvias razones Zombieman debe aumentar su poder. Ya que esto de jugar entre el límite de la vida y la muerte. Es un método que ya se ha demostrado efectivo. No para llegar al poder de Saitama. Pero si para aumentar drásticamente la fuerza del usuario. Por lo que es muy posible que el regreso de Zombieman sea como un héroe extremadamente poderoso. Y bueno de esta manera termina el capítulo 138. Como dije mañana estaremos trayendo el siguiente. Pero en este episodio de manera general se nos muestra el camino que quieren seguir los neo-héroes. Y prácticamente desmantelar a la asociación. Obviamente también esperamos el regreso de los héroes clase S. Los cuales podrían ser la única forma de detener este increíble avance de los neo-héroes. Ya que espero que en algún punto aparezca una verdadera amenaza. Que ni siquiera los neo-héroes puedan detener. Porque por lo visto hasta ahora las amenazas vistas simplemente son controladas por alguien más. Ya sabemos posiblemente por bofoy. Pero bueno de esta manera terminamos este episodio. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además déjenme su opinión en los comentarios. Que piensan que ocurrirá en los próximos episodios. Y sobre todo que les pareció la intervención del ciclista sin licencia. Los estaré leyendo. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a PaulX29, Yoshi, Jaime Reyes, Alex Gamer, Robert Roderick, Oscar, Eternity King, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Radecero Hades, Emerson Ventura, Leestatal Mora y Bárbara Aninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.